Hoy en el programa La Noche de NTN24 le encuentro cara a cara entre Clara Rojas, la mujer que estando secuestrada por la agrupación criminal de las FARC, desconocía el paradero de su bebé nacido en cautiverio, y Crisanto Gómez, el hombre que cuidó al menor presionado por el grupo terrorista y luego fue acusado de haberlo plagiado. Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia colombiana que el lunes absolvió a Gómez de todo cargo y dejó sin efecto la condena de 33 años que había sido proferida en su contra, la execuestrada Clara Rojas aseguró que acepta el fallo aunque afirma recibirlo con un sabor agridulce al considerar que los derechos del niño no prevalecieron en la decisión judicial. ¿Cómo recibe este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, digamos que tengo dos consideraciones. La primera desde el punto de vista humano, pues indudablemente la privación de la libertad de una persona es algo que nos duele, que nos conmueve. Soy una persona respetuosa de las decisiones de la Corte, con todo pues tengo mi propia opinión desde este punto de vista y tengo ahí como un saborcito agridulce. Siento que los derechos del niño a la final en su defensa pues no prevalecieron y el hecho de aceptar la decisión de la Corte es todo un reconocimiento. Entonces, pues disfrútese su sentencia porque ha ganado. Quiero decirle a Clara Rojas que aquí no he ganado, se ha hecho justicia, verdaderamente se ha hecho justicia porque yo no he cometido ningún delito. Yo creo que Clara debía de haberse inclinado a conocer toda la verdad, no haber cogido argumentos que venían a flote. Cuando la gran mayoría de gente se dio cuenta de quién se trataba el niño, todo el mundo quiso ser el héroe. Esto no crea la satisfacción frente a toda esa especulación o a todo ese boom noticioso que se creó cuando se dio la noticia de la captura y todo lo que generó este efecto informativo. Aquí hay que entender que el verdadero autor directo de la responsabilidad son las FARC, que fueron los que secuestraron a Clara, fueron las FARC los que le quitaron el hijo a Clara, fueron las FARC los que se lo llevaron a José Crisanto a cuidarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.